Bueno, estoy viendo algunas cositas, estoy en el tercer piso, la tercera planta justamente acá en Primark viendo algunas cositas que tienen que ver con hombres, por ejemplo, estos zapatos son maravillosos, seguramente muy calentitos, esos están 22 euros acá tenemos estas zapatillas altas, 5 euritos, de 10 han sido bajadas para 5 euros bueno, ya hay un montón de ropa, y acá vamos a ir a buscar algunas cositas térmicas que es un poquito lo que yo estoy buscando, bueno, acá está lleno de calcetines, medias y demás, calzoncillos y acá encontramos, por ejemplo, algunas camisetas térmicas, ¿cuántos están? 3 euros, térmicas, fantásticas se adhieren a la piel, mantienen el calor y secan rápido la humedad bueno, tenemos precios de medias, calzoncillos, un montón de cosas y acá tenemos zapatos, ¿cuántos valen los zapatos acá? estos zapatos fantásticos, ¿cuántos están? sí, mocacines, bárbaros, no importa si tienen la suela de goma, de plutonio, no, no importa ¿cuántos cuestan? 18 euritos nada más, una maravilla estos zapatos más tradicionales también, el mismo precio, fantástico ropa de hombre, tenemos acá la tercera planta de hombre la primera y segunda son de mujer y los últimos son los niños, lamentablemente es así los mandaron al cuarto piso, a la cuarta planta, a los niños seguimos viendo, camperas, que acá se llaman cazadoras de distintos tipos, aquí ya estaban en 20 euros, 18 euros esos son los precios que maneja Primark acá tenemos sudaderas, que serían como buzos 7,50, una sudadera estas camperas fantásticas, que tienen que ver con los Bulls Chicago Bulls, que tienen como goma y demás bueno, eso es un poquito más caro, pero son brutales 50 euritos en Lakers tenemos de todos los tipos prácticamente camisetas con marca y demás ofertas de camisetas 3,50 acá tenemos camisetas también, 12 euros eso acá sudaderas, ya más gruesas, que serían buzos para nosotros, ahí las tenemos a 16 euros muy lindos, todos los colores, fantásticos ropa muy buena, que va a durar mucho mucho, va a durar mucho no es una calidad top, por supuesto pero es fantástico estas camperas acá, ¿qué es lo que tenemos? tranquilamente, jerseys se llaman acá, pullovers tranquilamente, 7 euritos esto cualquiera puede acceder estos que tienen abotonados, muy lindos gruesos, 20 euros no es nada camperas, 27 tenemos una variedad infernal de cosas inclusive para nosotros los hombres bueno, acá hay una parte un poquitito de casa también y esto sigue por acá vamos a ver perdón vamos a ver cómo es Primark Primark es una tienda que tiene 4 pisos 4 plantas acá está esto es Primark ahí termina y ahí abajo estas son las 4 plantas acá está la maravilla de Primark acá están las escalitas ahí está la planta baja de Toto que tiene una mezcla de ropas y demás esto factura todos los días 4 millones de euros y paga un alquiler de 3 millones en menos de un día pagó el alquiler vamos Primark vamos Madrid